¡Suscríbete al canal! Lo tendremos en la europea, hay que decir que es exclusivo para PlayStation 3 y que será totalmente gratuito, ¿vale? Será un título donde en principio han salido muy poquitos detalles, pero en principio serán 8 personajes y se usará sobre todo para testear nuevas mecánicas de juego, nuevos especiales. Han dicho ya que se llamarán más o menos Special Arts y Critical Arts, y no se sabe todavía nada más. Hay un vídeo del que os voy a dejar abajo el enlace para que lo podáis ver, un vídeo oficial de Nanko, os voy a dejar ahora también un par de imágenes. Tendremos también un sistema de leveleo de personajes, podremos ir subiendo de nivel y tendremos tres barras de estamina, de daño y de vigor, que dependiendo de lo que queramos aumentar de nuestro personaje, pues así lo iremos desarrollando. Es decir, ganaremos dinero o puntos, yo creo que es dinero por lo que hemos podido ver en el vídeo, y con el dinero que tengamos podemos ir aumentando la barra de según qué aspecto queramos aumentar de nuestro personaje o según cómo queramos jugar. Más o menos se puede traducir en, podemos tener un personaje con mucha vida, pero que a lo mejor quite menos daño de lo normal. Mientras que podemos encontrarnos con otro personaje que tenga muy poca vida, pero que meta unas hostias como panes. Vale, en principio se ha dicho que tiene offline y online, pero del offline lo único que se sabemos es que podemos jugar contra la IA, supongo que será un tipo modo arcade, no sé si tendremos entrenamiento, supongo que sí, yo espero que mínimo tengamos las típicas opciones, entrenamiento y modo arcade, no sé si tendremos modo versus, no lo sé, offline, y online pues mínimo partidas igualadas vamos a tener segurísimo, luego ya no sé si habrá partidas de jugador que no cuenten en el ranking o lo que sea. Así que nada, no os voy a liar más, os voy a dejar abajo el enlace, como os digo, del vídeo oficial, y el jueves, sabiendo que salen martes por la noche y el miércoles también podré darle chicha, para el jueves tendréis un nuevo vídeo con una especie de review y de análisis de todo el juego completo ya, y pues para explicaros un poquito todos los aspectos nuevos y lo que podemos encontrar en él. Así que nada chicos, simplemente os animo a que estéis atentos, ya que es gratis para usuarios de PlayStation 3, y podéis probarlos sin ningún tipo de problema. Así que nada, nos vemos en la próxima. Chao.